Muy buenas gente que tal como estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, mi nombre es Mystic y acaba de salir la nueva forma de crear tus propias placas o matriculas personalizadas para tus coches Y aquí tenéis una guía de como es que funciona paso a paso sin ninguna confusión, antes de empezar si este video te resulta útil en cualquier momento no olvides dejar un fuerte me gusta Y también suscríbete al canal que es totalmente gratis, con esto dicho vamos a comenzar con la guía La nueva página web que se ha creado para esto es la que tenemos aquí en pantalla que obviamente tenéis el enlace a esta página en primera línea de la descripción Le vamos a dar a donde pone Sign In, Iniciar Sesión Una vez hecho esto nos va a aparecer Rockstar Games Social Club, vamos a entrar en la página Desde aquí tenemos que Iniciar Sesión La gran mayoría ya solo iniciáis sesión y ya está ya que si tienes una crew tienes Social Club y mucha gente al crear la cuenta de GTA suele crearse automáticamente un Social Club Por lo tanto ponéis el correo electrónico y la contraseña que pertenece a tu cuenta de GTA Puedes iniciar sesión por Social Club o si no puedes iniciar sesión utilizando tu cuenta de Playstation o tu cuenta de Xbox también Porque hay algunos que solo entráis a través de la cuenta de Playstation y en verdad no tenéis ninguna de Social Club creada En el caso que tengáis una Playstation le dais al logo de Playstation y entráis con vuestro correo y vuestra contraseña de tu cuenta de GTA de la Play Pero en cambio si tenéis por ejemplo una Xbox le vais a dar al logo de Xbox y vais a entrar con vuestro correo y contraseña de Microsoft En el caso que no te acuerdes de tu contraseña, de tu correo o simplemente pues no sabes si tienes uno creado lo que puedes hacer siempre es crear una nueva cuenta Pones un correo, pones la seguridad, todo esto y una vez esté la cuenta creada podrás vincular tu cuenta de GTA a esta cuenta Pero eso solo haz dos si no te acuerdas o no sabes si tienes una ya creada No te preocupes que suele pasar, una vez que hayas iniciado sesión pasamos a la siguiente parte Perfecto ya hemos iniciado sesión y nos saldrá directamente crear una placa Aquí tenemos la página principal vale personaliza tus placas, podemos crear hasta 30 Muy sencillo, le damos a crear una más y aquí nos deja el texto Podemos escribir cualquier palabra vale que sea hasta máximo de 8 caracteres No más de 8, así que lamentablemente si tienes una palabra que querías que fuera un poco más larga no va a caber dentro de la placa Una vez hayáis escogido el texto que queráis podéis escoger el fondo Tenemos los fondos típicos del blanco, el azul, el negro y amarillo y otra variante del blanco Vale las 5 típicas de siempre Si quieres ver como se verán en el coche le puedes dar a Car View a ese botón Y verás como puede quedar por ejemplo encima del Banshee Por si quieres ver como queda encima de un vehículo Ahora que ya tenemos esta parte creada si no quieres hacer nada más le das donde pone Next o Siguiente Next Ahora tan fácil es como escoger un vehículo a la cual quieres ponérselo vale Tienes que escoger uno de tus últimos 10 vehículos que has utilizado vale Rockstar o esta aplicación Básicamente lo que hace es se acuerda de los últimos 10 vehículos que tu en el juego has conducido Y te da una lista de los coches que se le puedes poner Así que por ejemplo si quieres la placa en un T-Best Pues ponte a conducir antes un T-Best por ejemplo y luego acceso a la matrícula Y así el T-Best te saldrá en la lista de los coches más recientes Yo en mi caso escojo el Emperor Vectre Antes de comprarlo al final decí cambiar la placa y le puse la de San Andreas Vigilar ese texto de aquí Dice que debes estar dentro del juego antes de comprarlo Ya tienes que estar en una sesión Le damos a Place your order Le damos a ordenar nuestra placa Y aquí nos sale nos dice order receive Ya tenemos el pedimiento vale ya está en proceso Y como podéis ver yo ya estaba en la sesión Mientras tanto de repente me digo una alerta Recuerda debes estar ya en la sesión Y podéis ver que me dice pásate por un taller de los Santos Customs con tu Vectre Para procesar el pedido En mi caso ya tenía el Vectre listo todo preparado Y ahora ya me monto y voy a los Santos Customs Ya estamos aquí al lado no quiero hacer ningún corte más Aquí podéis ver al entrar directamente a los Santos Customs La primera cosa que nos va a salir es la matrícula Nos va a salir directamente procesar pedido de aplicación De forma gratuita Ok simplemente le damos a la X y después va a cargar Y apareceremos después de unos segundos con la matrícula encima del coche Aquí lo podéis ver tal cual lo pedí Matrícula blanca San Andreas Mystic Así de fácil tardas pues un minuto Si haces la sesión puede ser muy rápido Ahora un par de dudas generales sobre esta cosa Vale un par de dudas que vais a tener de seguro ¿Hasta cuántas placas puedes crear? 30 vale en tu cuenta solo puedes tener un máximo de 30 placas Que en verdad son bastantas eh Está para todas las consolas, plataformas Así está para todo el mundo PC, Play, Xbox, cualquier cosa que tenga Jetta Online funcionando Esto está habilitado para ellos Es gratis, sí, gratuito 0 euros, 0 dólares Vale simplemente le dais al link que está en la descripción Y ya podéis empezar a jugar Y última duda No me va la aplicación o no va la web ¿Qué hago? Dale un poco de tiempo que de seguro hay mucha gente Miles y miles que están intentando hacer esto ahora mismo Y es 100% probable que la página caiga muchísimas veces Conociendo las creaciones de Rockstar Lo inestables que son Así que dale tiempo, poco a poco Ve por el enlace hasta que puedas entrar Y nada, espero que te haya servido como útil Si fue así, si ya tienes tu matrícula Regálame un like, hombre, que es gratis Nos vemos en la próxima Un saludo, gracias por ver Nos vemos